El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que heredó un desastre de la gestión de Obama y promete una nueva orden ejecutiva para proteger a Estados Unidos para la próxima semana. Además, durante su inesperada rueda de prensa volvió a desmentir que su equipo tuviera algún contacto con la inteligencia rusa. Nicolás Santos y Donovan seguían la intervención del mandatario para contarnos más en directo. Hola Nicolás, cuéntanos, ¿cuáles son los puntos clave de este discurso de Donald Trump? Hola, ¿qué tal? Yelena, ¿cómo estás? Pues bien, el presidente estadounidense, Donald Trump, daba esa rueda de prensa. La daba por sorpresa. Lo hacía en la Casa Blanca y habló, la verdad, es que de muchos temas. Fue una rueda de prensa algo inusual, ¿no? La verdad, por el intercambio que tuvo con los periodistas, también por la primera parte de la rueda de prensa, en la que hizo un repaso, ¿no? Sobre su prácticamente primer mes al frente de la Casa Blanca, asegurando además que heredó un auténtico desastre, tanto internamente como en términos de política exterior. Un Donald Trump que se mostraba muy crítico con la anterior administración, con la administración Obama. Pero a partir de ahí, el presidente se mostró también, pues, muy crítico con la prensa, con los medios de comunicación, quejándose de nuevo sobre la, en su opinión, escasa honradez de algunos medios de comunicación aquí en Estados Unidos. El tono, la verdad, en el intercambio entre algunos periodistas y el presidente era realmente, pues, significativo, ¿no? Poco usual para verlo en la Casa Blanca. También, Donald Trump empezó, pues, a poner su dedo en la llaga, ¿no? Su objetivo en medios específicos. Por ejemplo, el intercambio con el periodista de la CNN, pero también mencionando esa información del Wall Street Journal, pues, que aseguraba que los propios servicios de inteligencia estadounidenses estarían ocultando información a Donald Trump, porque desconfían de él. Pues bien, Trump dijo en esta rueda de prensa que esa información es completamente falsa y que lo único que quiere hacer es dañar a la Casa Blanca y ocultar la derrota demócrata en las últimas elecciones. Duro enfrentamiento ahí entre Donald Trump y los medios de comunicación. Otro de los casos que se abordaron durante esa rueda de prensa fue, pues, el asunto de las posibles conexiones, ¿no?, entre los ahora oficiales estadounidenses y miembros del gobierno ruso. En este sentido, Trump aseguró que estos contactos son simplemente noticias falsas, fake news. De hecho, acuñó un nuevo término, very fake news, noticias, digamos, muy falsas, ¿no? Como decimos, todo en este estilo característico de Donald Trump. Escuchemos ya cómo lo explicaba el mandatario en rueda de prensa. No está mal lo que hizo Flynn. Lo que sí está mal es la forma en que otras personas, incluso ustedes mismos que están en esta sala, dieron esa información. Fue la información clasificada que se publicó ilegalmente. Este es el problema. Pueden hablar todo lo que quieran sobre Rusia, que todas estas noticias son falsas. Es un plan fabricado para tratar de compensar la pérdida de los demócratas. Ahí escuchábamos a Donald Trump hablar precisamente de esas noticias falsas en torno a las relaciones con Rusia y también en torno a Michael Flynn. Recordemos que el ya ex asesor de seguridad, Michael Flynn, presentó su dimisión el lunes después de que se confirmara que no solo había mantenido contactos con funcionarios rusos, más concretamente con el embajador de este país en Washington, para discutir las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Todo esto cuando Barack Obama todavía era el presidente, sino que también se confirmó que no dijo toda la verdad o mintió al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de esas charlas. Pues bien, Trump volvió a defender en lo personal, por decirlo de algún modo, a Flynn, reasegurando que cualquier cosa que hizo no estuvo mal hecha. El problema fue, a lo mejor, en la opinión del presidente, que no se lo dijera al vicepresidente y que la filtración ilegal haya salido a la luz. Trump aseguró que ya ha hablado con el Departamento de Defensa para que se investiguen estas filtraciones. Poco antes de la rueda de prensa dijo también que aquellos que filtraron información pagarán un alto precio por sus acciones. También hay otras informaciones que apuntan a que Trump prepara una operación, digamos, de limpieza en sus servicios de inteligencia y para liderar esa limpieza podría apuntar a Stephen Feinberg, un multimillonario y una persona sin experiencia en defensa o en inteligencia para supervisar la comunidad de inteligencia estadounidense, lo que sería, obviamente, tensar más la cuerda entre la comunidad de la inteligencia y el presidente estadounidense. Un presidente estadounidense que, como decimos, mantuvo esta rueda de prensa con un tono poco habitual para un mandatario, un tono muy particular, un tono muy en plan Donald Trump, si quieren, y en la que habló, como decimos, de muchos asuntos. También se le preguntó sobre cómo reaccionaría sobre este posible buque ruso que estuvo cerca del continente estadounidense o de las costas norteamericanas, pues bien, Donald Trump diciéndole a los periodistas que simplemente él sabe cómo va a actuar pero no se lo va a decir a los medios de comunicación. Por lo tanto, una rueda de prensa en la que habló de muchos temas y que dejó muchos titulares. Nicolás, muchísimas gracias por todos esos detalles. ¡Gracias!